Desde las cero horas del 25 de febrero inició el silencio electoral, la máxima directriz para partidos políticos, coaliciones, medios de comunicación y personas naturales o jurídicas, que prohíbe hacer propaganda política de cualquier tipo tres días previos a las elecciones. Así lo estipula el artículo 175 del Código Electoral, el cual también obliga a no realizar propaganda partidista en los centros de votación el día de la elección. ¿Qué significa esto? Que se tiene que dejar de hacer propaganda política, los institutos políticos tienen que abstenerse de hacer sus ofertas electorales para que la población se le pueda dar ese espacio, que pueda reflexionar donde todo este tiempo han tenido la oportunidad de ofrecer, qué les ofrecieron a la ciudadanía y que ellos puedan pensar en estos tres días a quién le van a delegar el voto, a quién van a decidir ellos por medio de ese sufragio, quién los representa en Asamblea Legislativa, Consejos Municipales y Parlamento Centroamericano. Las sanciones es igual, la persona natural o el instituto político o un medio, eso se valora en el momento, como les dije, se valora la ejecución que se hace en el momento de esa infracción y se puede catalogar como una multa leve, grave, depende de la intensidad que se haya estado cometiendo. Este fue un informe especial de Jonathan Aguilar para laprensagrafica.com.